Todos hemos escuchado la frase, no persigas el dinero, atráelo. Y la verdad es que no es una frase muy sencilla de entender. Yo me acuerdo que la escuché por primera vez por ahí de... cuando estaba en preparatoria, la verdad es que no la entendía. Fue años después cuando empecé a trabajar, empecé a involucrarme mucho más en el dinero, en donde la entendí y la verdad es que es bastante cierto. Y me acuerdo cuando estaba chico, decía, oye, qué fregón si me puedo convertir en un imán y pudiera traer el dinero. Ya no me tendría que prácticamente preocupar. Es una palabra importante, preocupar. Y te voy a explicar esta frase con una historia. Bueno, más que una historia es como una lección. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona persigue? Vamos a hablar sobre perseguir. Persigue a las mujeres porque está muy necesitado de una pareja y aquí va a tener una novia. Entonces está muy desesperado y está persiguiendo de una forma muy insistente a las mujeres. Bueno, pues las mujeres detectan esto. Hay quienes dicen que hasta lo huelen. Cuando una persona está muy urgida y está desesperadamente buscándolas. A las mujeres no les gusta eso y pues terminan rechazándote. ¿Y qué es lo que sucede? Al rechazarte comienza este ciclo negativo que se va retroalimentando. Te rechazan, entonces estás más frustrado. Más frustrado, estás más desesperado. Estás más desesperado, estás más insistente y estás persiguiendo aún más y más y más. Y el ciclo da vueltas y vueltas porque te vuelven a batear. Te batean, te frustras aún más. Entonces estás más urgido, entonces las persigues más, etc. Las persigues más, entonces te vuelven a batear, te batean más. Y así sucesivamente. Realmente con el dinero sucede algo muy similar porque estamos persiguiendo el dinero. Entonces estamos en un lugar en donde no nos gusta. Estamos en un trabajo que no nos gusta, pero estamos por el dinero. Estamos persiguiendo el dinero. Estamos haciendo algo solamente por dinero. Cuando algo no sucede, cuando algo negativo sucede, no sé, dentro de nuestro negocio, nos dan alguna negativa, no tenemos buenos resultados, etc. Eso nos frustra porque no estamos, no somos felices, no estamos a gusto. No nos gusta lo que hacemos. Entonces tenemos malos resultados, nos frustramos y volvemos a perseguir el dinero. Y otra vez malos resultados y esa misma frustración nos hace hacer nuestro trabajo de una peor manera. Y así sucesivamente. Es algo muy similar al caso de las parejas. ¿Qué sucediera en lugar? Vamos a volver al tema de las parejas. ¿Qué sucediera? Si cambiamos la fórmula. En vez de perseguir a las mujeres, las atraemos. Cualquiera diría, ah, pues qué fregón y cómo las puedo atraer, Maurice. Bueno, una forma es agregándote valor a ti mismo. Si tú te agregas valor, entiendes en verdad qué es lo que las mujeres quieren. Obviamente a las mujeres les interesa un hombre de valor, un hombre con un propósito, un hombre feliz, un hombre con una buena conversación, que sabe escuchar, con estabilidad emocional y financiera. O sea, si entiendes eso y te enfocas en eso, vas a ver que van a ser las mujeres las que se te van a acercar. ¿No? Y con el dinero sucede igual. Para atraer el dinero, tienes que entender lo que el dinero quiere. Y lo que el dinero quiere, bueno, obviamente, un punto importante es que lo sepas utilizar, administrar. Los fundamentos financieros no los podemos eliminar nunca. Una persona que no sabe administrar sus finanzas, pues quizás vaya a atraer dinero, pero no se va a quedar por mucho tiempo. El dinero lo atraes cuando te enfocas en el juego y no en el marcador. Cuando te dejas de enfocar en perseguir el dinero y por lo contrario te enfocas en agregar valor. Cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona y buscas aportarle valor a alguien más con eso, vas a sobresalir. Porque amas lo que haces, porque te apasiona y por esto mismo vas a hacer las cosas mucho mejor que alguien más. Entonces la gente te va a empezar a buscar. Y cuando la gente te busca porque les resuelves una necesidad y además lo haces con mucha pasión y lo haces mejor que otros, te aseguro que el dinero no te va a dejar de llegar. La cuenta seguirá sonando, la campanita de la caja registradora seguirá sonando. Ya será responsabilidad tuya el saber administrar eso, como te digo. Pero, si dejas de perseguir el dinero, si dejas de tomar decisiones solamente por dinero, si dejas de perseguir a las mujeres de una forma desesperada, y si en lugar de esto te pones, te dedicas a agregarte valor a ti como persona, y si en lugar de perseguir el dinero, te dedicas a agregarte valor a ti, a lo que haces, a tus actividades, a lo que te gusta, a lo que te apasiona y buscas sobresalir y aportar a la demás gente, te aseguro que no vas a necesitar perseguir el dinero si no lo vas a traer.